Jocelyn Montoya se va de las chivas. Fuentes cercanas a la futbolista han revelado que su próximo destino se encuentra en el viejo continente, para ser más específicos en el fútbol español. Así que será cuestión de días para que esta noticia se revele a toda la afición. Personalmente de concretarse eso nos dará muchísimo gusto, ya que ver talento mexicano en el extranjero siempre le vendrá bien a la liga. Y mostrar que en el fútbol mexicano existen jugadoras con gran talento como Jocelyn dispuestas a conquistar el fútbol mundial. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué equipo les gustaría o les encantaría ver a la tapatía? Los leemos en los comentarios.